Si piensas que voy a llorar Por tu partida estás muy equivocada Si crees que voy a sufrir Mi corazón ya no quiere sufrir más No vale la pena llorar por una mujer malvada Si piensas que voy a llorar Por tu partida estás muy equivocada Si crees que voy a sufrir Mi corazón ya no quiere sufrir más No vale la pena llorar por una mujer malvada No estés contando que yo voy a morir por tu amor Contigo si me di cuenta que no le temo al dolor Fuiste un tropiezo en mi vida Que me cura las heridas Y el recuerdo de tus besos Solo hace mirar de nuevo Hacia una nueva conquista Tú jurabas que llenabas El vacío de amor que estaba Sepultado en mi existencia Pregúntale a esta canción Si hace falta tu presencia Pregúntale a esta canción Pregúntale a esta canción El tiempo te anunciará Que cometiste lo peor de tu jugada Dejaste ir al colibrí Que un diablo desplegó todas sus alas Surcando el cielo infinito En busca de otra morada El tiempo te anunciará Que cometiste lo peor de tu jugada Dejaste ir al colibrí Que un diablo desplegó Que un diablo desplegó todas sus alas Buscando el cielo infinito En busca de otra morada Ahora te tocó perder Y mira yo como estoy Soy un feliz jardinero Que tiene una nueva flor Hoy encontré mi destino Dios me puso en el camino A la mujer de mis sueños Y el colibrí que escapó Ahora vuela con esmero De la historia de los dos Solo queda esta canción Y si hoy tienes quien te hechice Pregúntale si te quiere como yo Algún día te quise